Buenos días, perritos. Buenos días, Tilly. Ay, es que a mí no me gusta este collar. Me lo puedes quitar, por favor. Hola, Mati. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Buenos días, Mati. Fíjense que, hablando del tratamiento de Mati, y es cierto lo que me han dicho muchos, que las manchas de las patitas de Mati, y eso se están poniendo muy obscuras, no sé a qué se deba la alimentación. Perdón, se la cambiamos. Oye, oye, sin pelear. Tranquilas, enanillas. Ya, ya, ya. A ver, bájate, bájate. Ya. Este, se lo cambiamos, pues aproximadamente, ya tenemos como un mes y medio, tal vez un mes, vamos a decir 30 días, que le cambiamos por pura lata de la low fat de Royal Canin. y, bueno, le he estado dando un poquito de, de carne, carne de res. Hola, Tommy. Vente. Carne de res también para, ahí como que para saborizar su comida, y no sé si sea en la lata lo que está manchando su cuerpo. Y otra reacción rara que ha tenido es que estornuda. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir, Mati? No. Ok. Estornuda de repente en las mañanas, pero nada más en las mañanas, de repente le sale un estornudillo raro. No sé si sea un, un, ¿cómo les puedo decir? Efecto secundario de la pastilla. O no sé si ustedes que han tenido un perrito, porque varios me han dicho que han tenido perritos con piedras en la vesícula también. Si han tenido un perrito así y el medicamento le causa estornudo o, no sé, las manchas, puede ser que también la estén manchando el medicamento. No creo. La comida, no creo tampoco, porque en teoría la carne que le estoy dando no, no contiene colorantes, ¿verdad? Es carne natural, ¿verdad? Y, bueno, ni saborizantes artificiales. Supongo que contiene algo, algo de, pues como para que, un conservador, ¿verdad? Para que la carne no se echa a perder tan rápido. No sé, no tengo idea. Pues carne comprada en el, en el súper, en la tienda, en H&B, en Soriana, en Walmart, en cualquier parte de esas. En una carnicería. No sé si tenga algo que ver, si alguien sabe comentarme por qué creen que, que las manchas de Mati estén apareciendo otra vez. ¿Ven, Mati? Cuando le empezamos a dar el, el NUPEC, el NUPEC, el Sensitive, con eso se le empezaron a quitar las manchas. Y, no sé, no sé si, que sea, si serán las latas que tendrá algún colorante artificial o algo. Necesito hacer una investigación, porque sí se me está manchando mucho la Mati. ¿Cómo ven? No sé, opina aquí, tú, tú, opina, ¿qué opinas? Valga la redundancia. Por, me interesaría saber si tú sabes, o alguien sabe de este canal, por qué las manchas de Mati se están intensificando otra vez. Si ya no le estamos dando croquetas. No lo sé, miren, si se está poniendo bien negrita. De repente se pone rosita y luego se pone negrita. No sabemos a qué se deba. Ay, qué bonita. Lo bueno es que está de buen humor y vamos muy bien con su tratamiento. Que tengan buen día todos. Este frijolito, ¿qué día es hoy? ¡Viernes! ¡Yes! ¡Es viernes! ¡Yes! Y la manada lo sabe, porque a lo mejor mañana nos vamos al terrenito, ¿verdad? Sí, bien padre. Aunque hay pronóstico de lluvia toda la semana. Si llueve mucho, no tiene mucho caso ir al terreno, porque a ellos no les gusta mojarse. No a todos les gusta mojarse, ¿verdad, Mati? No a todos, ¿verdad, Mati? No a todos. Que tengan buen día y bye.